Ok, ahora sí. Bien. Ok, bien. Entonces, miren, vamos a tratar este tema relacionado con los riesgos de auditoría. Ok, entonces. Entonces, verán aquí en esta intervención que existen varios riesgos en auditoría y que ustedes deben conocerlo. Dentro de los elementos de riesgo, fíjense, los principales riesgos que hay en auditoría es riesgo inherente, riesgo de control, riesgo de detención. Dentro de los riesgos inherentes, tienen que ver propiamente con el tipo de organización. Eso. El tamaño de la organización, resistencia a la auditoría, la cultura organizacional, estilo de gerencia, estilo de comunicación, sistemas de gerencia, administración en la organización. Dentro de los riesgos de control están los mecanismos de control financiero, mecanismos de control de gestión u operacional. Información y comunicación, ambiente de control, está la supervisión, están los mecanismos de evaluación y riesgo. Y dentro de los riesgos de detención, está la experticia del auditor, del auditor como tal, claridad de los objetivos o alcance, está la actitud y actitudes del equipo multidisciplinario. Planificación y administración de los recursos, está el tema de las enfermedades, la contingencia en el grupo de auditor, conocimiento previo de la unidad a ser auditada, conocimiento de técnicas de auditoría, comprensión de la metodología, entre otros. ¿Por qué? Porque existen riesgos inherentes que son propiamente, y lo vamos a ver más adelante, de la organización. Hay riesgos que son obviamente de control, pero los riesgos de detención tienen que ir muy apegados y amarrados con lo que es el propio trabajo que desarrolla o emplea la auditoría o el auditor en este caso. Entonces, para ello es necesario conocerlo, porque recuerden que cuando ustedes indaguen acerca de la parte práctica que tienen asignada, de la evaluación final, trabajo final, ahí van a ver sobre los tipos de niñas o de nagas que tienen que ver con las normas internacionales de auditoría. Y ahí ustedes van a ver, van a encontrar una norma muy específica que tiene que ver con el tema de lo que es el tipo de informe, los riesgos y esa cosa. Ok, entonces, fíjense, dentro de lo que es el muestreo, el riesgo de auditoría, esta es la fórmula que se utiliza. Entonces, esta es la leyenda, esta es la leyenda, RA significa riesgo de auditoría, RI significa riesgo inherente, RC significa riesgo de control, RD, riesgo de detención, el PA, riesgo de no detención de un error material, riesgo de no detención de un error material. ¿Por qué? Porque en auditoría recuerden que hay errores que son materiales y hay otros que no son materiales. Eso es como cuando ustedes le hablan de lo significativo que puede ser un resultado o una diferencia que se presente. Muchas veces cuando usted somete una dentro de lo que son los papeles de trabajo, recuerden que los papeles de trabajo son propiamente toda esa técnica, todo eso, esas cédulas, como se le conocen, esas cédulas de auditoría, por ejemplo, la cédula que nosotros utilizamos para trabajar lo que fue el análisis de antigüedad de cuenta por cobrar, eso es un papel de trabajo en auditoría. La cédula que se utilizó para el tema de la verificación de la depreciación de los activos, esos son los papeles de trabajo. Las evidencias son lo que aporta, en este caso, el cliente, que son las documentaciones, los soportes que tienen, los cheques, la transferencia, los depósitos, todo eso, las conciliaciones, el tema de la salida de almacenes, todo eso vale, todo, todo lo soporta, las documentaciones y que dan origen y que dieron origen al registro de esas operaciones en la contabilidad. Pero hay que tener en conocimiento de que usted como auditor puede inducir o puede caer en un error material y pasarlo por alto. ¿Y por qué le hago este comentario? Porque se puede dar el caso de que usted esté, por ejemplo, evaluando el tema del inventario. Usted como auditor le asignaron que va a evaluar el tema del inventario de la empresa, pero recuerden que el inventario viene amarrado también con el costo. Entonces, usted le asignaron el tema del inventario, pero también usted tiene que ver el costo de venta de esa empresa. Y cuando se hace la verificación del inventario, se determinó que había, qué sé yo, una diferencia de 3 mil o 4 mil pesos en el inventario. Pero tú estás hablando de un inventario que tiene millones de pesos, que sobrepasa los 20 o los 30 millones de pesos y tiene 3 mil pesos de diferencia. Entonces, si ustedes observan, eso no es material. Eso inclusive está a opción tuyo si lo somete a un proceso de ajuste o no, porque eso no tiene significancia. Ahora, cuando usted está auditando una unidad de un negocio donde el inventario son 10 mil o 15 mil pesos y hay una diferencia de 3 mil pesos, pues entonces eso es significativo, porque hay que ver qué representa. Ok. Bien, entonces continuamos. Dentro del muestreo, entonces ya hablamos de lo que es la fórmula y la leyenda de ella. Bueno, entonces ya hablamos de esto, del PA, que es un riesgo de no detención de un error material en alto. El RD es riesgo de detención en alto, RD es aumentar el tamaño de la muestra, porque recuerden que al principio de los dos primeros encuentros yo le comenté de que sea a través de lo que son las técnicas y los procedimientos. Usted tiene que emplear técnicas, pero dentro de esa técnica vienen los procesos de los muestreos. Los muestreos es porque la auditoría como tal, las normas te lo permiten. Muchas veces tú vas a auditar un renglón, por ejemplo, como es el inventario o el efectivo que tienen tanto movimiento o el costo. Y obviamente si hay 4 mil movimientos, tú no vas a auditar los 4 mil movimientos. Tú tienes que hacer una prueba selectiva y de esa prueba selectiva determinar. Ahora, si esa prueba selectiva que tú seleccionaste te da una confiabilidad, por ejemplo, del 95 por ciento, te dice a ti que todos los procesos están así también. Por eso se utiliza el tema de riesgo. Bien. Tenemos el muestreo de riesgo de auditoría. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí los auditores deben planificar una muestra de auditoría para la prueba sustantiva de detalles. Con un riesgo de aceptación aceptable. Bien. El riesgo organizacional. Fíjense aquí que dentro del riesgo organizacional está el riesgo operacional, riesgo residual y el riesgo aceptable. El riesgo inherente, como le comentaba al principio, es ese riesgo al que se somete una organización en ausencia de acciones de la administración para alterar o reducir su probabilidad de ocurrencia e impacto. Por eso se llama riesgo inherente, porque tiene que ver propiamente con la organización. Cuando hablamos de riesgo de detención, entonces se ciñe al auditor como tal. El auditor es el que tiene que prever. Por eso el auditor es una persona con una capacidad y una persona con vasto conocimiento y que tiene que ir más allá. Es una persona, inclusive, que a veces tiene que poner en duda para poder llegar a un resultado. Bien, entonces, riesgo operacional dice que todo suceso que se genere, que genera una posibilidad de pérdida directa o indirecta como consecuencia de fallas en los procesos internos, errores humanos o fallas en los sistemas de información provocadas por factores externos o internos. Eso tiene que ver con el riesgo operacional. El riesgo residual tiene que ver con el riesgo de remanente después de que la administración de una organización haya llevado a cabo una acción para modificar la probabilidad o impacto a un riesgo. El riesgo de aceptación, aceptado, tiene que ver con la cuantía de riesgo de una organización está dispuesta a asumir para realizar su misión o la visión. Ok, estamos viendo un sinnúmero de teoría, pero al fin y al cabo a ustedes lo que les interesa es ver cómo yo lo empleo, cómo se determina. Para eso yo al final les voy a mostrar un caso para que ustedes vean, porque en la parte práctica que le asigné para la próxima semana, ustedes tienen ahí varios casos que tienen que desarrollarlo. Eso es algo simple y rápido. Planificación de la auditoría. Planificación de la auditoría. Porque muchas veces como hay ausencia de evidencia de documentaciones, a veces tiene que usted tener que prescindir de ese tipo de servicio y no aceptar el trabajo. No va a aceptar el trabajo. Entonces la planificación, recuerden que tiene el tema de la visita, tiene los cuestionarios, la solicitud de los recursos. Yo le comentaba en las dos primeras semanas de inicio del cuatrimestre que lo primero que usted debe hacer es el tema de la planificación y de la visita. Y cuando usted va a auditar una área, por ejemplo, como el caso de la cuenta por cobrado, el efectivo, inclusive usted tiene que emplear un cuestionario y usted dirá, bueno, pero me tocó el otro año y también me tocó el otro año la misma empresa y me dieron también el mismo rubro o la misma área. Voy a hacer un cuestionario de nuevo. Claro, usted tiene que conocerlo porque quizá la empresa cambió procedimientos o políticas. Eso no importa. A la vez necesaria que sea, hay que hacerlo. Pues bien, y también dentro de la planificación, fíjense que después que usted hace una evaluación preliminar del control interno de la empresa y de los recursos humanos y del presupuesto y todo eso y de la parte tecnológica, de hecho, las auditoras, las auditoras como tal, las empresas que tienen TI, el TI significa un técnico en informática. Y ese TI, ellos lo llevan a la empresa donde están ejecutando el trabajo y el departamento de informática tiene que darle acceso a él, a la base de datos. Para él, entonces, hace un examen y determinar si no hay algún tipo de truco, algún tipo de marco, porque tú con la, con los software puede hacer, ya ustedes saben, así como tú haces maravillas, tú puedes hacer también trucos, magias y todo tipo de tigreaje. Entonces, para eso también las empresas auditoras tienen un departamento de auditoría, una persona bien capacitada que conoce bastante sobre eso y lo llevan al lugar. Y muchas veces duran un día, dependiendo del tipo de auditoría, hasta dos días en eso. Bien. Y obviamente también ese tipo de empresas cuentan, recuerden, porque hay software. Una vez yo les recomendé a ustedes que vean un, un herramienta, un software de auditoría que le llaman Audipran. Porque ese software, todo ese tipo de procesos que ustedes ven en cuanto a lo que es la planificación, los papeles de trabajo, el tipo de muestra, también cuando tú cargas la, 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 la balanza de comprobación, de ahí te salen todas las muestras. Inclusive los papeles de trabajo cuando se van relatando, también ellos van tirando su informe. Delimitación de la auditoría. En la auditoría recuerden que hay que delimitar los procesos. Ustedes deben decirle y deben estar claros hasta dónde, cuál es el alcance de la auditoría. No es simplemente decir que sí voy a auditar. No. Vamos a ver el alcance de la auditoría. Entonces fíjense aquí, por favor. Miren, ustedes tienen un caso ahí. Ese caso trata sobre, vamos a ver, ayúdenme aquí, por favor. ¿Me escucha, maestro? Sí, dele, dele. Una empresa que tiene un riesgo de auditoría de 35%, el riesgo de control es de un 15% y el riesgo de inherente es de un 20%. Entonces vamos a ver cuál es el riesgo o el porcentaje o la probabilidad que le va a permitir al auditor, al auditor saber o determinar el tipo de riesgo, el tipo de riesgo. De ese muestreo o de ese muestreo o de esa prueba. Entonces fíjense, la fórmula de la que tiene que ver con el riesgo de auditoría. Por favor, por favor, por favor, por favor, Evelyn, Evelyn, el riesgo de auditoría, como tal, la fórmula tiene que ver con el riesgo inherente por el riesgo de control y el resultado por el riesgo de detención. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a ver aquí. Evelyn, por favor. Ok, entonces vamos para allá. Vamos a buscarlo aquí. Vamos a traerlo aquí entonces. Lo traigo. Ok. Entonces dijimos que la fórmula es. Teor de auditoría es igual a RI. Por riesgo de control. Y el riesgo de detención. Entonces me están diciendo. Me están diciendo que. Ella tiene un 35 por ciento riesgo de auditoría, ¿verdad? De acuerdo a cómo se planteó o se determinó en cuanto a la planificación de la auditoría. Y el riesgo de control un 15 y el riesgo de auditoría en el 35 que hablamos. Entonces. Entonces. R.A. Es igual. A 15 por ciento. Eso es porque. no, que a 20% porque es rey, el riego inherente es un 20, 20% por el 15% que es el riego del control ok, entonces si yo digo 20% por ese 15% vamos a ver que porcentaje exacto me da para yo determinar el riesgo entonces fíjense que el riesgo de auditoría para ese auditor o de detención de detención es un 3% eso es lo que le va a decir al auditor el margen que él tiene sobre la probabilidad de que pueda ocurrir o no un riesgo de detención en ese caso es un 3% bien, claro eso le va a permitir decir a él también que que pueda ampliar el muestreo o lo pueda disminuir porque para eso se utiliza la fórmula para tú saber si está dentro del parámetro porque fue como le comenté si te da muy alto obviamente tú sabes que hay que aumentar el muestreo para tú saber porque yo le dije ahorita si ustedes están determinando lo que es la revisión de la auditoría del efectivo y se dan cuenta o vamos a suponer del efectivo o no vamos a ponérselo más fácil del inventario como tal o la cuenta por cobrar y resulta resulta que de 20 muestras que ustedes tomaron 10 de ellas salieron con problemas usted tiene que seguir aumentando la muestra porque le está diciendo que el 50% también de los trabajos de los demás puntos que usted no tomó de la auditoría de la cuenta por cobrar en la auditoría tiene inconvenientes entonces por eso se ve obligatoriamente a solicitar una muestra un rango de muestra mucho mayor y es precisamente por eso entonces eso tiene su importancia eso tiene su suma importancia en el proceso de usted ejecutar una auditoría por eso le decía ahorita que usted no puede aceptar a veces todo tipo de trabajo cuando usted hace la planificación cuando usted hace todo lo que es la planeación de la auditoría tiene que tomar en cuenta eso porque a veces hay empresas auditorías que tienen riesgo muy alto porque hay ausencia de mecanismo de procedimientos y entonces se ve en la obligación de emplear todos los mecanismos necesarios que establecen las normas internacional de auditoría o las nagas como se le conoce también ok entonces esto era lo que yo quería compartir con ustedes y como le comenté ya ustedes tienen entonces la asignación de las dos últimas tareas incluyendo el trabajo final así que yo lo que le pido es por favor que hagan su cosa con tiempo no le voy a decir que nos vamos a reunir la próxima semana con el objetivo de ver las dos prácticas porque sé que no a lo mejor no la van a tener lista pero si en el transcurso de la semana la tienen lista y es posible hacer el encuentro la próxima semana entonces lo hacemos así que si no hay algún comentario o algo adicional o un aporte yo profe quiero hacer una pregunta profe veo que el 20% más el 15% dan 35 lo que le quiero preguntar es que esa es la suma del riesgo de auditoría o sea con el 35% del riesgo de auditoría no van a hacer nada con eso no porque el riesgo que usted determinó en esa auditoría o quizá en ese rubro que usted va a auditar ya sea el efectivo o anda por cobrar en el inventario de acuerdo o la auditoría completa como tal todo usted determinó que el riesgo de auditoría es un 35% pero entonces como está distribuido hay un riesgo de control que tiene un porcentaje el riesgo y el riesgo inherente que tiene otro por eso en el riesgo de detención el riesgo de detención quien lo va a emplear y lo va a determinar es el auditor el inherente tiene que ver con el tipo de organización y lo de control también con la organización pero el de detención es usted como auditor que debe tener esa capacidad para usted determinar eso muy bien entonces alguien más por favor hemos llegado ya al final del encuentro maestro tengo una duda tele o sea lo que pasa es que no logré escuchar cuando usted le estaba explicando a la compañera lo que era el 20% por 15% a mí me da 0.3 o sea pero donde hago da 3% no hay problema en yo ponerle 0.03% no no le puedo poner 0.3% es que es lo mismo no no le voy a poner es lo mismo no le voy a poner 0.3% porque 0.3 te está diciendo que está en porcentaje exacto y 0.0 0.03 igual a 3% sí claro sí bueno ok bien entonces si no hay más nada por el momento a trabajar a trabajar y a trabajar con el tema de la parte práctica que ustedes tienen ahí que para la semana que viene eso ese tutorial está en el canal tienen que buscarlo por favor para que trabajen y este también yo se lo voy a colgar a la plataforma al canal pues hablamos entonces eh maestro maestro yo entré después usted pasó la lista usted entró ahora ya que terminamos no maestro lo que pasa es que el internet estaba malo bueno excúlseme ahí bueno está bien igualmente 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 por favor entonces ustedes saben cuídense feliz noche hablamos igualmente igualmente maestro no maestro sino arko y Gracias.